Buena Nueva TV te invita a disfrutar de un cafecito Con Carlos Javier Mejía y sus cápsulas reflexivas en Café con Fe Construir sobre la roca Jesús significa no otra cosa que edificar nuestra vida sobre las bases correctas es construir la fundación correcta y firme de vivir en total obediencia a las enseñanzas y a las normas de Jesús y de su reino de justicia y esto incluye todas las enseñanzas morales y éticas comprendidas en las santas escrituras en otras palabras no es un asunto de elegir entre lo que quiero obedecer lo que se me hace conveniente y fácil y no me reta ningún cambio en mi vida no Jesús dijo si tu ojo te es ocasión de caer sácatelo porque te es mejor entrar al cielo tuerto que teniendo ambos ojos seas tirado al infierno y si tu pie y si tu mano y si tu actitudes y si tu soberbia y si tus malas acciones tus malos hábitos tus malas costumbres te son ocasión de caer y de pecado mejor cambia todo eso arráncatelo de tu vida para que así puedas entrar al reino de los cielos y no seas tirado en el infierno eterno pero déjame decirte que esto solo se logra a través del poder de Cristo morando en nosotros sin el morando en su plenitud dentro de nosotros es imposible tener acceso a su poder para vencer en las tentaciones y en las debilidades por ende el vivir violando leyes bíblicas el desobedecer la palabra de Dios el pretender llamarse un cristiano o llamarse un líder moral y espiritual es una total y rotunda contradicción no existe tal cosa o fundamento lo ilegítimo hermano y hermana eventualmente conllevará la vergüenza y a la humillación es solo un asunto de tiempo recordemos que esto es una ley bíblica denominada como la ley de la siembra y de la cosecha pues dice la palabra que el que viento siembre torbellino cosechará debemos recordar que en dependencia de la calidad de la semilla así será la cosecha exponencialmente hablando si siembras tres granos de maíz te darán como resultado por lo menos entre una o dos mazorcas de maíz con 80 granos cada uno cuando levantes la cosecha hermanos y hermanas Jesús dice todo buen árbol lleva buen fruto y todo mal árbol lleva mal fruto otro asunto en el que debemos tener cuidado es que las buenas obras entre comillas o de apariencia por presumir por mostrarte magnánimo ante los demás o por engañar a otros y engañarte a ti mismo en última instancia no te salvan porque Jesús dice apartados de mí hacedores del mal que no os conozco estas palabras se las dijo a gente dedicada a hacer sus obras obras de caridad que en su nombre hasta hacían milagros y prodigios estimados todos escuchen no seamos de service dura de cabeza dura que Dios nos ayude a evaluar nuestras acciones cada día a reflexionar y a tomar el camino correcto a la felicidad que Dios te bendiga y que Dios bendiga a Nicaragua hemos presentado Café con Fe con Carlos Javier Mejía y sus cápsulas reflexivas con Carlos Javier Mejía y suscríbete a Nicaragua